Música Hacemos un ejercicio de mostrar el trabajo que hemos venido haciendo con hechos, con indicadores que son muy positivos para la ciudad dentro de las muchas dificultades y la crisis que vivió el mundo y el país, podemos decir que hemos cumplido, lo vamos a ir cumpliendo, el próximo año va a ser un año de ejecuciones Me parece novedoso e interesante, porque que cada secretaría tenga su stand y muestre lo que están haciendo para que la gente se entere de lo que está haciendo la alcaldía, pues es muy muy importante La señora alcaldía ha tenido mucho compromiso con la comunidad en general, digamos así, pero sí ha cumplido en una parte, le falta la otra parte, donde creo que al culminar su periodo lo va a cumplir Nos están explicando, dándonos los folletos para llevar a la casa y leer detenidamente y ponerlos en práctica Me ha parecido muy bien, me he enterado de muchas cosas que a veces uno no sabe, lo pasa desprevenido, pero también importante que nos ha parecido cada oficina que hemos visitado, bien, hemos tenido charlas, hemos conocido muchas cosas, me ha parecido todo muy bien Es muy importante poder fortalecer este tipo de técnicas ancestrales incluso, para nosotros como Secretaría de Cultura, Subsecretaría de Cultura Ciudadana Es una gran oportunidad estas articulaciones donde podemos mostrar esta gran técnica, esta técnica tan bonita que le apunta al tejido en guanga Pero lo más importante es que este tejido en guanga más adelante se convierte en un tejido de sueños y de valores ciudadanos también Seguir fortaleciendo el tejido de la guanga, seguir tejiendo sueños, esperanzas, ilusiones, no solo es de pronto lo material sino lo espiritual Que a través de ese tejido en la guanga, nuestras mujeres y también hombres expresan el sentir, la imaginación, el pensamiento, hacerlo más visionario Y todo lo que ellos a través de ese pensamiento, de esa imaginación lo tienen en la mente, pues lo plasman en el tejido Este proyecto seguimos trabajando porque tenemos mamitas que a veces no tienen para comprar la lana o las cosas Y el cabildo pues tampoco tenemos recursos porque siempre hemos trabajado así con rifas, con bingos Es un ejercicio de dar el primer paso, Pasto es una de las primeras ciudades, un trabajo que se ha venido haciendo con todos ellos La instalación de la mesa que ya existe con el decreto en la ciudad de Pasto Y es un trabajo que inicia, es una ruta que dejamos trazada para que las diferentes administraciones De aquí ya es el reconocimiento, buscar la articulación con el gobierno nacional departamental para conseguir recursos para hacer efectiva esta política Hoy con esta política pública tenemos 17 departamentos con política pública de libertad religiosa y de cultos Tenemos un sector religioso consolidado, un sector religioso legitimado, un sector religioso que se está levantando a favor de la sociedad, ayudando a la sociedad Se está uniendo el católico, ortodoxo, judío, musulmán por trabajar en beneficio del bien común Caminamos, navegamos en el mismo barco, tenemos que aprender a navegar hacia el mismo lado, más allá de nuestras diferencias Para que podamos construir una sociedad de paz y de equidad Estamos entregando los primeros certificados del proyecto de Semillero de Liderazgo El cual venimos ejecutando en articulación con la Secretaría de Educación y la Dirección de Juventud Este es un proyecto en el cual se vincularon aproximadamente 50 niños de diferentes instituciones En el cual vimos el interés de ellos por comenzar a liderar desde sus territorios Gracias a las reuniones y capacitaciones que nos dieron de desarrollo comunitario En las cuales nos orientaron para poder trabajar y formarnos para ser parte de las juntas Quiero progresar como líder en mi vereda Gestionar muchos proyectos para ver las mejorías y ver una comunidad unida Aprendimos de lo que tratan las juntas de acción comunal, cómo están conformadas, qué hacen Nos dio una experiencia para ayudar a nuestra comunidad en los problemas y ayudar a solucionarlos Fue muy importante para mí porque aprendimos muchas cosas y varios conocimientos que yo pude poner en práctica en mi comunidad Sabemos que serán nuestros próximos líderes, sabemos que serán aquellos jóvenes y señoritas Que estarán al frente de una comunidad rural que tendrá que exponer sus proyectos, sus programas Ante las juntas de padres de familia, ante las juntas de acción comunal Y todas las asociaciones y agremiaciones que se dan en nuestro sector rural 신 στην a la comunidad ronda G G G Gracias por ver el video.